Dime cantinero, tú sabes de apenas a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva Dime cantinero, tú sabes de apenas a los cuantos tragos me olvido de ella Ella me cambió por unas monedas, hoy quiere volver, mejor que no vuelva Porque ya no quiero saber de su vida, recordar su beso no me lastima A través del vaso yo la sigo viendo, porque como un loco la sigo queriendo, la sigo queriendo Gracias por ver el video